¿Alguna vez tendremos que tener un poquito de buena suerte en todos, no? ¿O cómo lo veis? Pues sí gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy venimos a hacer, a grabar un reaccionando que tanto os molan La verdad es que le dais un apoyo a estos vídeos impresionantes Y sí, en este caso vamos a reaccionar a un vídeo donde sí que es cierto que vamos a ver unas chorrimochas Vamos a ver unas cuantas jugadas de buena suerte que como digo Está bien siempre tener un poquito de buena suerte y no ser un puto desgraciado con el vídeo que habéis tenido hoy en el canal, ¿no? Así que nada más que deciros, no me quiero entretener más Una suscripción se agradece muchísimo que llegamos a esos 26.000 suscriptores Así que hay gente, ayudarme ahí, ayudarme en el pechito Un like, una suscripción, como digo, y activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vayáis subiendo al canal Sin más dilación Vamos con el vídeo, let's go Vídeo original, abajo de la descripción, let's go Vamos a ver qué podemos hacer, lo bicho Algunas veces tendremos que tener un poco de suerte, ¿no? Vamos allá, let's go Aquí, mi amigo, Iko, en el mapa de consulado Pilla, eh, con las bragas bajadas a Valkyria, ¿no? La verdad es que está bien, la verdad es que está bien La verdad es que está bien que alguna kill de este estilo te lleve, ¿no? Que tengas un buen timing, que el enemigo justo esté mirando algo Que no debería estar mirando Un tiro de estos, una chorro y mocha La verdad es que, como digo, tiene su gusto, ¿no? Kill así, kill las zurdas Están bastante bien, están bastante bien las cosas como son El amigo este que le van a abrir Atenta, let's go Así que, es lo que os digo, es lo que os digo Siempre hay que tener un poquito de suerte, señores Siempre hay que tener un poquito de suerte, let's go Los tiritos así de chorro y mocha Un Black Ice de la Mi P7 Fly, dice que Esto es impresionante, vamos a ver al Jager, let's go Vamos a ver aquí, tirito fresco Pin, pan, pum, toma la casita Facilito, pipi La hostia, la hostia, es lo que te digo Es lo que te digo Estas cosas, de vez en cuando, tienen que ocurrir, señores De vez en cuando, la verdad es que Está bastante bien que ocurran, ¿no? La verdad es que no se puede ser Tan desgraciado en la vida, ¿no? Como digo, está bien tener un poquito de buena suerte, ¿no? Voy a echar un traguito de agua Que si no me quedo Lo que es Genshin ¡Eh, chaval! ¡Achata! Esos dos Segundo Es lo que os digo, chavales Yo es lo que os digo Hay que tener siempre Un poquito de suerte, ¿no? Hay que tener siempre Un poquito Un poquito de suerte, como digo ¡Hecho! ¡Venga, va! Vamos a ver ¡Ares mi colega el mozito! ¡Ay, que se la pega con cadena! ¡Aaah! Hermano A ver Quiero decir Hablamos de suerte, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que a mí nunca me ha pasado eso Y yo voy ya jugando un rato, ¿eh? Quiero decir, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Alguna vez habéis hecho una kill? ¡Wow! ¿Alguna vez habéis hecho una kill de este estilo? Quiero decir Una kill que a vosotros os digáis ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡Hostia! Me cago con Dios Me quedo con un gallo Es que acabo de cenar ¡Hostia! ¡Qué suerte que acabo de tener! ¿Sabes? Y os quedáis así Todo bloqueado ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí Escuchadme A mí me ha pasado A mí me ha pasado Las cosas como son Y yo lo digo sin problema ¡Le he chocado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Firad este pavo! ¿Lo ves? Se lleva 3 kills con el puce ¡Churralista! Pero es lo que tiene la vida, señores ¡La vida es como una lenteja! ¡Le he fucking ojo! Más panteo de casa, ¿eh? Poquito le queda a este mapa, señores ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Se ha llevado el botobol ¡Hostia! Una doble bien fresca Bien fresca A ver mi colega al cerrar de esto Atentos Un tiro Un muerto ¡Qué fácil que es la vida, señores! ¡Es facilísimo! Imaginaos Me estoy imaginando A una persona que acaba de empezar a jugar al juego Que como digo, que acaba de empezar a jugar al juego Mira esto, chaval Y ahora me meterá la cherry mocha, ahí tenés Se hace 3 de wallbound, es impresionante Eh, como digo, me encuentro O me imagino a una persona Que acaba de empezar a jugar Y sinceramente, esto que son los dibujitos Se adelanta, anda por dios Eh, me encuentro a una persona que acaba de empezar a jugar Ve este tipo de vídeo, por ejemplo Y dice, hostia Que fácil que es el juego, eh Luego se lo instala Y se lleva a la hostia Vaya tela Toma Ha chantado La gente que se queda aquí La gente que hace este tipo de cosas Yo no sé de dónde le ven la gracia Pero no sé si es más, tío Hostia, que mala suerte A mí esto me ha pasado A mí eso me ha pasado Ha pasado esa A ver mi colega Le van a tirar Una, una esta Que este pavo va, se va, se va a chicharrar Colgado La cena de los atacantes va a ser pollo a la brasa Del ya Del ya está súper bien la verdad que está perfecto este pago que es jesucristo que te pasa a este hombre jesucristo este hombre que la pasa hostia me pensaba que se me había creado el internet o el pc o algo te lo juro si no necesito un flick no puedo hacer un 90 grados no puedo hacer un 90 grados que hace esto que hace el punto que hace el punto por favor la extensión traductor por favor en los comentarios ah esta enseñando como hacer los 360 y todas esas cosas eh Pablo eh Pablo profesor chaval flipas la hostia tío no entiendo inglés me cago en la hostia adelante coño ya he subido el volumen que susto me ha pegado las ratas hermano what the fuck a saber amigo como 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 te lo juro yo flipo yo flipo con la peña que se hace tipo un ace a 5 personas en tipo en 10 15 segundos en la hostia sabes no pasan ni 10 segundos y ya la ronda se ha acabado la hostia ahi el colega let's go toma interroga interroga o toma oh que lo tienes en freezer amigo mio jesucristo 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 a saber la caos contra granite toma MENGESU más ¡Listo Corrido! ¡Toma! ¡No! ¿Cómo va? ¡NOOOOOO! ¡BADGER! ¡NOOOOOO! ¡NO, MY GOD! ¿¡WTF?! Perdón. Perdón. Le voy a tíclas pero, perdón… ¿Me perdonas? Vamos a ver a este chaval Bruno Bruno que sinceramente pues Vamos a ver el Spambi que hace Ha chantado uno Bruno que sinceramente parece ser Jesucristo Bruno que parece ser mi padre jugando A este videojuego Bruno que va flying Bruno que es Jesucristo Jesucristo Vamos a ver Toma Toma Oh my goodness Me trajo ya hermano Es que estoy en modo retrasado Yo aquí no me controlo Pero me entenderéis Yo sé que me entendéis Señores Este hombre que hace Hostia Hostia Como la ha pillado Mira la ratilla Quería meter la aguja Hermano que hago con mi vida tío Que hago tío Le digo Ya va Cuanto le queda al video tío Última jugada Última jugada A ver Toma Bien Una Virtus 6 Situación de Clash En este caso ¿Por qué pongo la voz De puto casa De 2001 tío Uy que buena Uy La escucha ablandar Ole Ole Mi padre Mi padre Jesucristo Señores Un placer como siempre Gracias por todo el apoyo Os quiero muchísimo Hola ahí Os quiero mucho chavales De verdad Muchas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana Con más y mejor Que aunque esté con la familia Ya estos últimos días Que se cumple años Para que se cumpla Mínimo Tres videos en el canal tenéis Ala Nos vemos Un placer Os quiero Tres videos en el canal